I got bitches on my mind, y ninguna de esas baby eres tú I got bitches on my mind, y ninguna de esas baby eres tú Tengo un par de pesos ya guardo en el banco Tengo a todos mis niggas a mi respaldo Tengo flores de sobra solo para regalarlos Tengo el tiempo que me hace llegar más alto Tengo problemas de sobra porque me los busqué Tengo más gente que apoya de lo que mismo sé Tengo haters que me odian y no me quieren ver Tengo amores que no me superan desde el ayer Baby ride with me, yeah Nos fuimos a fuego Prefiero ser el último en tu vida y no el primero Todas esas bitches en mi mente se murieron Estoy ready pa' ti y pa' entregarte este fuego, yeah I got bitches on my mind y ninguna de esas baby eres tú I got bitches on my mind y ninguna de esas baby eres tú I got bitches on my mind, bitches on my mind, bitches on my mind on you Oh no, no, no Dime cómo va Si yo te quiero aquí dime qué esperas Oh no, no, no Si tú supieras lo linda que eres tú de mil maneras Oh no, no, no Si las horas se agotan y ya no aguanto la espera Oh no, no, no Ya vente ASAP, que este fuego por ti está que quema Hey Felipe, te estás haciendo ahí, vale Vuelve a bailar Sí, 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 dale, dale Vamos, vamos, vamos I got bitches on my mind y ninguna de esas baby eres tú I got bitches on my mind y ninguna de esas baby eres tú No eres tú I got bitches on my mind, bitches on my mind, bitches on my mind on you, on you I got bitches on my mind, bitches on my mind, bitches on my mind on you, on you I got bitches on my mind, bitches on my mind, bitches on my mind on you, on you I got bitches on my mind, bitches on my mind, bitches on my mind on you, on you I got bitches on my mind, bitches on my mind on you, on you I got bitches on my mind, bitches on my mind on you, on you No hay yo. No hay yo.